¿Qué te parece si empezamos con una mujer polémica, que no tiene pelos en la lengua, que no es sino que uno le haga una acción para que tengamos una reacción? Ella es Gina Calderón. Y como aquí nadie tiene corona. Nadie, nadie, así se atrevan a negarlo en Radio Nacional. Pues les vamos a contar que Gina Calderón, identificada por su cuento, por no tener pelos en la lengua, quiso referirse a esos comentarios de Joanny Ayala, donde la negaba. Donde la han llegado un montón de veces, pero veamos las declaraciones que da la creadora de contenido a un miembro de la corte de la corona, porque le va a dejar, vea, la mandíbula así abierta, está de par en par. Estaba tragada a ese tipo de Joanny Ayala y me iba hasta donde él vivía a dejarle peluches y dejaba de comer por comprarle un peluche. ¿Qué le dan a uno cuando se tragaba por primera vez en la vida? Y entonces yo decía, ¿yo por qué fui tan tonta? Más allá de una amistad. Tuvimos una amistad de Semana Santa, porque nomás fue a la finca, fue invitada por mi hijo a Semana Santa. Y entonces yo decía, ¿yo por qué fui tan tonta? Y después se vino ese rollo, Dios mío, qué amante. Que no hubiera sido una ovia mía, pues lo digo, porque es una mujer. Yo animé un beso. Él tiene más que uno se acuesta con todo mundo, pues entonces para él tener relaciones sexuales o acostarse con todo mundo es normal. Para mí haberme acostado con él era que teníamos una relación. Hubiera sido una ovia mía, pues lo digo, porque es una mujer. Lo que pasa es que yo, pues sí, obviamente él nunca me iba a querer ser mi novia, pero yo asumí que si yo me quedaba con él y si yo lo visitaba, y si yo me quedaba algunas veces con él, y si teníamos intimidad, pues yo era algo de él. No, yo no, se montó la película. Yo animé un beso. Sí me entiendes, o sea, tú te estoy hablando de una niña que acaba de salir de un reality, que viene de un estrato mediano-bajo, humilde, y que yo creo que fue su segundo hombre en toda la vida. Entonces, sí me entiendes. Ya en ese momento, según su mentalidad, pues no hubo una, pues, allá él. Pero yo te estoy hablando de ese momento yo, ¿no? Yo en ese momento jamás, o sea, yo te voy a decir, jamás sería mi tipo, jamás sería... No, pero ya, ¿sí me entiendes? Ya pasó y me enseñó. Entonces, tú sabes, una vez se busca protección, y yo siento que yo lo que veía en él era protección. ¿Sí me entiendes? Como esa protección, como que, ah, mira, yo estaba en un medio sola, acabo de salir de un reality, expulsada, ni J.Mario me quería invitar a Muy Buenos Días. Nadie, el oso, todo el mundo, llega a este personaje, pues, se va aquí. Cosas que pagan cuando uno está aprendiendo como esta vida amorosa, entonces, está ahí. Pero que si nos llegamos a encontrar algún día, ella no me va a dar la espalda, la mamá a saludar, claro. Segurísimo que no. Pero apenas, él me ve, se va. ¿Sí me entiendes? No, no cruzamos ni, ni, ni me respetan, ni me hablan, ni me miran, yo tampoco. Pero él se va, porque sabe que me llegó a tomar el whisky, y lo... Se me sale. Le quedé con la mierda, que lo que decía, está quedando a lo bless, a lo bless, ¿me entiendes? Entonces, el tipo como que se va. No, no, nunca tenemos ningún tipo de conexión ni nada. No tengo nada que decirle. A mí, a veces, que me han llamado cuando le está como al aire, que ella me llevó la gente de la calle, que como que le estaba al aire, que si podía, que si podía recibir una llamada, que pa... No, amor, yo no hay cavidad, no hay perdón, no hay nada. O sea, es como que ese señor, pues, pobrecito. Me entiendes, a mí es un cuchito ahí que ya está quemado en la música. Ahora esto no pasa nada más con él. Bueno, pues, si las declaraciones de Joana Ayala fueron fuertes, las de Gina, mucho más. Pero sí estoy de acuerdo con ella, gordito, porque al final de cuentas, uno, pues, no es chévere que uno lo niegue en Radio Nacional. Sin embargo, lo que para él no pudo haber sido romance, mira que para Gina quizás sí, ella ya se titulaba inclusive hasta novia de Joana Ayala, lo que para él, pues, según él, nunca existió nada. Bueno, lo cierto es que él sigue negando y dice, si la veo de frente, pues, la saludo y le da la espalda cuando la ve. Bueno, estaremos muy... Gracias, Gina, por ser tan sincera y honesta con los miembros de la corte, de la corona. Bienvenida siempre, te esperamos en este... ¿Sabes qué? Si pagaría por ver, gordito, el encuentro de este par. El encuentro de este par me encantaría. Tenemos con la cámara ahí grabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!